Por medio de una publicación en Instagram, The Prodigy reveló que Keith Flint, cantante de la banda, se suicidó a... Sus 49 años, la noticia es verdadera, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó. El fin de semana, además expresaron que esta nueva noticia los dejó impactados, estamos en shock, enojados, confundidos y con él. Corazón roto, Ripper Manoliam, fue la policía de Essex de Inglaterra quien confirmó la muerte del cantante. Las autoridades fueron alertadas esta mañana y cuando llegaron a la vivienda del cantante, ubicada en la ciudad de Dummau, encontraron a Flint muerto. La muerte no está siendo tratada como sospechosa y se está preparando un informe para el forense indicó la... Fuente. La banda expresó en un comunicado su... Profundo shock y tristeza, por el fallecimiento de Flint, al que calificó... De... Un pionero, innovador y leyenda, le echaremos siempre de menos, agregaron los otros dos integrantes de la formación. Shulet, compositor y... Teclados, y Maxim, vocalista. El vocalista de aspecto punk acababa de regresar al Reino Unido de una gira por Australia y... En mayo tenía previsto un tour por Estados Unidos. Flint nació en Essex en 1969 y se unió en 1990. A de Prodigy, creado por... Hulet, como bailarín durante seis años. En 1996 hizo su primera aparición como vocalista, con... A que siguieron luego temas como... Breaz, serial, The H. Rilla, fue el My Fight, de Prodigy sacó en 2018 su séptimo... Álbum, No Tourists, y es conocido por su fusión de tecno con Breakbeat y House. Muchos han sido los famosos... Que ya han manifestado a través de las redes sociales su pesar por la muerte del artista, entre ellas, la... Actriz Amanda Abinton, la presentadora Joe Wiley, el cantante de The Chemical Brothers, Ed Simon S.M., y la cantante Beverly Knight. ¡Suscríbete al canal!